I Love Girls Me encanta las mujeres I'm ready for the party I wanna make a boom boom with the ladies Here we got it baby It's time to move your body, shake your booty so late Te digo a seres que las mujeres se ponen siempre como ellas quieren Muevelo sexy, bien suave suave, que a mi me gusta como tu sabes Me vuelvo loco cuando se mueven en este party todas las mujeres Oye mamita si tu me quieres, no te sofoques y no me celes I know that you want me, now I got a feeling Sexy ladies close to me on the bus I know that you want me, now I got a feeling Sexy ladies close to me on the bus I love girls, I love girls, I love girls, underwear I love girls, I love girls, I love girls, underwear Acelera, metele las manos a las muchachas donde quieras Deja que la música la ponga a su manera Esa es la teceta para toda la bandolera Bandolera Cualquiera que la besa y que la besa ya no tiene bandera Yo la conocí dentro de un palo de guerrera Pero esa muchachita me la tira a su manera Sube buena, bien buena I know that you want me, now I got a feeling Sexy ladies close to me on the bus I know that you want me, now I got a feeling Sexy ladies close to me on the bus I love girls, all the girls I love girls, I'm the way I love girls, all the girls I love girls, I'm the way